¿Qué es el dolor de pecho? Y no siempre es el corazón. Para esto primero tenemos que ver los factores de riesgo cardiovascular. Si se presenta a la consulta un hombre de mediana edad, 60 años, que tiene diabetes, hipertensión, obesidad y colesterol alto y fuma además y se presenta con ese tipo de dolor, es un candidato a estudiarse. Pero a diferencia, llega una mujer joven, en edad fértil, delgada, no fuma, no tiene diabetes, no tiene hipertensión y no tiene lipidemia y a pesar que el dolor sea muy sugestivo del corazón, pues simplemente por los factores de riesgo es muy poco probable que lo tenga. A esos pacientes generalmente no los estudiamos, son pacientes de bajo riesgo, pero a diferencia del hombre, que tenía varios factores de riesgo cardiovascular, a ese tipo de pacientes sí se les debe estudiar. ¿Ok? Para cómo estudiar a un paciente. Bueno, tenemos que determinar si hay algún desequilibrio entre la aporte y la demanda de oxígeno. ¿Ok? Si hay un desequilibrio entre la aporte y la demanda de oxígeno, lo tenemos que evidenciar con un estudio. ¿Correcto? Para esto nos valemos de la frecuencia cardíaca. Generalmente. Hay otros tipos de estudios, pero generalmente con la frecuencia cardíaca. Tenemos que poner al paciente en una prueba de esfuerzo para aumentar la frecuencia cardíaca y así provocar de forma artificial un desequilibrio entre la aporte y la demanda de oxígeno y que se exprese esto clínicamente, con dolor o con cambios electrocardiográficos. Estos cambios electrocardiográficos sugestivos nos dan la pauta de decir que un paciente efectivamente que el dolor que tiene es provocado por una cardiopatía isquémica. Esto es un estudio básico, la prueba de esfuerzo, pero hay otro tipo de prueba de esfuerzo como gamagrama cardíaco, resonancia magnética y ecocardiograma dobutamina. ¿Ok? A cada paciente se tiene que individualizar para ponerle un estudio específico. No a todos le queda el mismo estudio. Gracias.